A ver, dame hasta acá. ¿Para qué se le come la comida a la niña? Mami, no se lo quites. No tenías por qué darle tu lonche a esa niña. ¿No ves que anda sucia? Ahora tocará desinfectar la lonchera. Tienes un gran corazón. Casi nadie hace esta labor. Espero que pase alguien y me dé algo de comer. Ay, me duele mucho la barriga. Mami, yo quiero comer este lonche en la casa. Ten paciencia y ya vamos a llegar a la casa. Mami, mira esa niña. Hija, ven acá. Ay, qué pobrecita. Ya, te voy a compartir mi lonche. Muchas gracias, eres una niña muy buena. Qué rico. A ver, dame hasta acá. ¿Para qué se le come la comida a la niña? Mami, no se lo quites. No tenías por qué darle tu lonche a esa niña. ¿No ves que anda sucia? Ahora tocará desinfectar la lonchera. Señora, no fue mi intención. Es la última vez que te veo cerca de mi hija. Señora, perdóneme, no se volverá a repetir. Te voy a compartir mi hija. Tome, niño. No, váyase, que después su mamá va a venir. Es que mi mamá está muy lejos. Gracias, eres una buena niña, Dios te va a bendecir Niñas, ¿cómo están? Angelita, ¿qué hace tan lejos de su casa? Es que le estoy comprando la comida porque ella no tiene comida Tienes un gran corazón Casi nadie hace esta labor Y Dios te va a bendecir mucho Porque Él nos ha mandado a compartir con los demás, ¿sí? Yo Te voy a llevar a tu casa para que tu mamá no esté preocupada Yo Vamos Nos vemos, niños Llegamos Señora ¿Cómo le va, don Johnny? ¿Qué hace con mi hija? Angelita te andaba buscando Señora Quiero felicitarle Su hija compartió su comida con una niña de la calle Y eso es importante en el hogar Que los valores se enseñen desde casa Siga con ese ejemplo, que va muy bien Muchas gracias, don Johnny, por traerme a mi hija Y le agradezco por sus palabras, me van a servir de mucho Nos vemos, Dios le bendiga Niña Niña Tome señora, su hija me lo digo No me preocupes, no vengo a quitarte la comida Venía a pedirte perdón por mi actitud Más de la mañana Con el gesto que mi hija hizo Me dio a entender De que uno tiene que aprender a compartir con los demás Antes quería invitarte a comer Vamos Un helado Un helado Un helado No me preocupes, no vengo a comer No me preocupes, no vengo a comer No me preocupes, no vengo a comer Un helado